El talento de Garfield, José Padre. Yo soy Miguel. Quiero, tú me pides y sé que te quiero, y me trajo tu pelo y me quiero, en tus manos yo siento el valor de ti, y en tu vida a mí ya quiero, cuando te amo yo sé que te quiero, con un fuego que te levanta el cielo. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. A su fan. Los espalos de la barriguita porque tiene algo. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque ella acaba de tener un video. ¡Bravo!